Y uno de nuestros equipos realizó un sondeo de precios de algunos productos de la canasta básica y otros productos. Lo que encontró, nos lo cuenta Marcela Rivera. El whisky, el chile verde, la zanahoria, la cebolla, son solo algunas de las verduras que han presentado una alza en los precios. Y es que muchos comerciantes lo atribuyen a la época de invierno y también a los precios de la gasolina. Antes podía encontrar hasta 12 whisky por un dólar, ahora son 6, 6 whisky por un dólar. La papa antes se encontraba hasta 4, 4,5 por un dólar, ahora solo son 2, 2,5. Tomate, antes lo encontraba 15, 20, hasta 25, ahora se encuentra 12, 8. Las cebollas también, antes se dan hasta 10 cebollas, ahora encuentran 4 por un dólar. Fíjense que antes la zanahoria estaba 5 por dólar, ahorita está 3 por dólar, porque la bolsa está carísima, viene a precio de 12, a precio de 10, depende del grueso de la zanahoria. Cebolla está 6 por dólar, ahorita chiquita. Y antes estaba 8, grande. Ahora está el chile 5 por el dólar, anteriormente estaba 8 por el dólar. El tomate ahorita, el mediano está barato, a 15 por el dólar, el que está un poquito caro es el grande. ¿A cuánto estaba y cuánto estaba? Ahorita está a 12, anteriormente estaba 20, 25 por el dólar. Las cebollas están a 4 por el dólar, estaba 6, 7 por el dólar. Aseguran que las variaciones en los precios también han impactado en las ganancias de los vendedores. Muchísimo, muchísimo, porque antes ganábamos en una venta poca y ahora aunque se agarre bastante no se gana nada. Lo más que se va sacando para la comida, pues simple y sencillamente ahí vamos sobreviviendo. En los granos básicos sostienen, se mantienen los precios en la libra y quintal de arroz, maíz y frijoles. Nosotros tenemos a 50 de la libra. ¿Ha incrementado el precio? No, ahorita no, está estable. Si ahora se llega a comprar un poquito más caro, entonces sí se puede dar un poquito más caro, pero ahorita no, nos está manteniendo el precio. ¿Y a quintal? A 45 dólares el quintal. Sí, este es así, a granel, que nosotros le decimos a granel, blanco. Fíjense que yo tengo a 75 centavos la libra. ¿El rojo es el de seda? El de seda. ¿Ha variado el precio o se mantiene? Se mantiene. ¿El precio tiene el maíz, se han mantenido los precios, a cuánto encontramos la libra y el quintal? 20 centavos. La libra es 18 dólares el quintal. ¿En cuanto al arroz? Sí, se han mantenido 50 centavos, 50 centavos la libra, blanco y precocido. ¿Y en cuanto al frijol? Ese se mantiene siempre 60. ¿La libra? Sí, de los dos, igual, 55 y 50. Precios que también son perceptibles para los compradores. Mire, dice que hasta la vez yo lo veo bien, pues no, ¿verdad? Porque yo lo mismo lo estoy llevando aquí, anda a ver. ¿Sí? ¿No varía entonces el precio? No, dice que aquí lo mismo, lo mismo como estoy llevando, lo mismo llevo. Esperan que la situación se normalice, ya que resaltan que el impacto que tienen como comerciantes es considerable, además de las afectaciones a la economía familiar. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.